...que no os voy a hablar, iba a decir una introducción breve, no sé, igual puede ir muy rápido porque veo, por un mundo aquí está, ¿no? en tres sentidos el proyecto de, ¿no? del circuito del año y tal, pero vamos, una introducción al, 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 a los commons, los comuns, los comunes y luego, ya el proyecto en sí, ya este trabajo se ha marcado en un proyecto más amplio, por eso os contaré más el último trabajo concreto que estamos a punto de publicar y básicamente, pues, son los dos preliminares que tenemos de todo el proyecto, serían, ¿no? estamos enfrentando con una construcción de una, de una issue network, una red de asuntos que llamamos, ¿no? sobre, sobre los commons que, en el centro, en realidad hay que construir una red de los agentes sociales que están vinculados a los discursos de los comunes dentro del, o sea, acotando geográficamente el territorio del Estado español y, luego, el análisis del contenido de, de discursos de los comunes como veréis, trabajamos con la muestra propositiva de, de doce proyectos y, ya, estamos estudiando distintos aspectos controversiales que, que existen dentro de, ¿no? de, de, de los discursos implorables de los comunes porque, como veremos, ¿no? no existe un discurso monolítico y, en el, en el trabajo que presento hoy, nos centraremos en la controversia democracia como, como os presentaré a continuación luego presentarán las conclusiones provisionales cuestiones abiertas y, sin dar tiempo, un poco de, las interpretaciones que estamos llevando a cabo a través de, de la, de la propuesta de, de, de violaciones a través de ejes discursivos y, entonces, bueno, pues, ¿qué es otro, no?, ¿qué entendemos de nuestro trabajo, no?, como, como, commons, bienes comunes o, o pro-common pues, bien, no, no existe, digamos, ¿no?, una definición plenamente consensuada, ¿no?, no sé, en cuanto a lo que os pido después, si os apetece, pero, básicamente, sí que, algunas características mínimas, ¿no?, que, digamos, hay, al gano de un consenso amplio, ¿no? Lo primero es que estamos hablando también, ¿no?, o servicio que se puede más allá de la decotomía clásica de la teoría política después de, de la segunda mitad de, después de, discusa, de la Segunda Guerra Mundial, plástica así, ¿no?, entre, ¿no?, decotomía clara entre público y privado, anteriormente, a dos veces muy tochas de comunes, a mi modo de ver, ¿no?, por ejemplo, la revolución social aquí en el 36, ¿no?, por ejemplo, pero sí que después de, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, sí que, ¿no?, porque básicamente la teoría política son dos bloques, ¿no?, público-privado y, de alguna manera, los cómodos, ¿no?, están intentando ver cómo encajar más allá de esta dicotomía de las propuestas de generación de valor, también, de la comercio en línea y de producción de bienes o de servicios. Y entonces, aquí tenemos, ¿no?, un recurso, una comunidad detrás, muy importante, con unas normas, ¿no?, con las actividades propias, ¿no?, de decirles para la propia comunidad, y, en general, tienen, pues, se preocupan, digamos, por criterios de equidad, por mecanismos claros de acceso, ¿no?, de inclusión-exclusión, y, lo que van a venir, pues, de verdad, ¿no?, porque, al menos, claramente, el hackear propiedad privada, digamos, digamos, hegemónica, que el liberalismo nos ha dejado como de lado de estas, ¿no?, de estas últimas décadas desde los 45, si queréis, y, etc. Entonces, ejemplo, pues, no hace falta igual que voy a... Para ello, sí, que os quiero comentar solamente, ¿no?, con una manera de, ¿no?, o que yo he organizado un poco, ¿no?, pero, es decir, que los cómodos serían en tres grandes líneas, ¿no?, los comunes o procomún natural, ¿no?, digamos, en el sentido de todos los procomunes clásicos e históricos, ¿no?, que ya desde, ¿no?, la gestión de agua, ¿no?, a nivel comunitario, a las fieles comunales, bosques también gestionados en común, bancos de pesca, etc., esto, ¿no?, o sea, trasciende nuestra época histórica, ¿no?, que es una cuestión, ¿no?, digamos, que no es nueva, pero que sí que es interesante como, ¿no?, pues, Postron, ¿no?, durante sus estudios, en particular, con el gobierno de Cómodos del año 90, pues, sí que, de alguna manera, pone en primera línea, digamos, de la, ¿no?, de la economía, no de la, no es un año 90, pero sí, ¿no?, a la largo de su trayectoria, incluso, ¿no?, como sabéis, con un premio Nobel de Economía por su trabajo, ¿no?, es decir, es igual, ¿no?, todo lo que han tenido los cómodos, en la primera línea de la, del estudio, de los estudios económicos. Imagínate que un ejemplo así, ¿no?, es conducir el propio gobierno de los comunes, y se centra, en su caso estudio, básicamente, en este tipo, en este tipo de comunicación. Luego, los comunes mexicanos, que, ¿no?, que, de alguna manera, pues, lo que sí que hace es hacer, ¿no?, un boom, ¿no?, en estas últimas dos décadas, y, básicamente, se centra en la emoción tecnológica, cuestiones de propiedad intelectual y conocimiento, y, ¿no?, pues, ahora hablar de regímenes de acceso abierto a lo 20, y haciendo un énfasis, claro, en la libertad, ¿no?, y la autonomía de los usuarios y las comunidades que, ¿no?, que producen y reproducen estos comunes. Y, por último, como está parada en esta línea, ¿no?, de que a veces, se insiste bien en las dudas, de comunes sociales, es decir, proyectos del ProComun, que están trabajando en cuestiones materiales, bueno, materiales y materiales, pero, que, es decir, claramente fuera del online, y fuera de los clásicos comunes naturales, que sean cuestiones de educación, como es cierto, ¿no?, a través de escuelas libres, por ejemplo, ¿no?, donde hay una comunidad, ¿no?, de madres, padres, detrás, que gestiona el recurso común, que en este caso sería la educación de sus hijos, o la sanidad, con ejemplos de, ¿no?, de la cohesión sanitaria, que decía ahí a saco de ahora mismo, ¿no?, después de la crisis del 2008, ¿no?, muchos ejemplos, en Barcelona tenemos la Ola Social, aquí en Madrid solamente habrá otros ejemplos que yo no conozca, y luego cuestiones de producción cultural, ¿no?, de cultura libre, de centros sociales, ¿no?, incluso, ¿no?, toda la red de centros sociales ocupados, para mí sería un ejemplo muy interesante del ProComun, que normalmente no se pone ahí, ¿no?, pero que podríamos discutir, ¿no?, y que muchas veces las mismas personas que llevan a cabo los proyectos no entran dentro de ese discurso del ProComun, ¿no?, todo eso es otra discusión interesante. Sí, por favor, sí, si queréis. Un poco a la... el énfasis en el segundo caso, en los digitalcomos, en libertad y autonomía, la libertad, ¿es una libertad esa como las de un tiender, de Schalman, de Schalman, o...? Un poco de idea por aquí, sí, sí. Pero también también de uso y de disfrute, de la situación, de la... Sí, pero yo lo sé que muchas veces, ¿no?, los comunes digitales debido a su, ¿no?, digamos, fácil reproducibilidad, ¿no?, de... de la escasez, digamos, ¿no?, pues, de... 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 de hacer, ¿no?, pues, la cuestión de autogobierno, de cómo gestionamos los comunes no es tan importante como cuando tienes una manera limitada en el bosque al lado de tu pueblo, ¿no?, que ahí sí que la autorregulación de ese material es importante, ¿no? Aquí sí que las comunidades lo que se recargan, ¿no?, sobre todo es mantener, ¿no?, digamos, unas libertades a los usuarios, ¿no?, digamos, de esos... ¿no?, de esos... de esos bienes o de ese software y... y una autonomía en el grupo, ¿no?, poder usarlos como... sí, sí, un poco sería algo a los talman, si quieres, sí. No podemos discutirlos y de qué manera más lo podemos ver también, ¿no? Pero, o sea, básicamente la cara de diferenciar de que creo yo que en los... en el tipo de comunes naturales y sociales hay mucho más énfasis en la autorregulación. De eso lo hemos discutido, porque, obviamente, detrás de cualquier... como un digital, hay asambleas, aunque sean online, hay, ¿no?, pero... pero sí que... en la educación, por ejemplo, ¿no?, pues, claro, no es la libertad de uso, o sea, porque es una escuela libre y no es de que venga quien quiera, o sea, hay plazas limitadas, no pasa como un software que yo no puedo, ¿no?, minerar y, por lo tanto, ¿no?, reproducirlo en las redes como quiera, ¿no? Hay limitaciones importantes, yo creo, ¿no?, por el tipo de recurso que estás... de la naturaleza, que eso, bueno, las esferas que proponen de Seberria a las comunes, ¿cómo? ¿no?, de Seberria al fin, de Seberria al fin, de Seberria al fin, de Seberria a las comunes y temo común, que es muy, es muy, que es una de las partes, España cuatro, que básicamente, lo natural, lo supercultural, la funcionalidad de Seberria, pues, y me caen en la fuente dividiendo las comunes entre el cuerpo humano y la natural, lo divididos, o sea, no pone al cuerpo, o sea, digamos que se separa loco al caso humano de... Pero lo que refiero es que dentro de los comunes socioculturales se meten de forma clásica, ya no solo autogestionar o ocupar o tal, sino por ejemplo toda la música dentro común, toda la literatura, las calles... Sí, 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 sí. Aquí yo he puesto separado que es un eje brutal de aracablas de calles, que no son fundos urbanos digan, no, que está en la respuesta de todo. Pero eso es un elemento, claro, seguramente te vas a un congreso de geografía crítica y tal, y con fundos urbanos, pues un eje claramente separado, porque a mí me importa. O sea, este es una... Este es un ejemplo de alguien que no ha visto nunca dar de nada el rock ball y no podemos discutir si lo ha decasido o no, ha sido marasada, pero ya haría solo, pero sí, sí, pero ya echar un ojo este de chinería que dices. Entonces, básicamente, como veréis, nuestros estudios se basan en análisis del contenido web, ¿de acuerdo? Y lo que sí que vemos claramente, ¿no? Y estamos en la forma de informática, gente trabajando en el tema de protoboos, ¿no? Podéis estar de acuerdo que Internet, ¿no? Ha abierto espacio claro para la reacción de nuevos protoboos, ¿no? Básicamente, a nosotros nos gusta rebanar directos de literatura de como esta de Pedelec, Batari, donde hablan de conceptos de territorialización y de desperritorialización que de alguna manera nos gustaría, ¿no? O nos gustaría presentar también lo que pasa en Internet como, de alguna manera, un proceso de retribalización, es decir, de unos comunes de criamos que existían, ¿no? Como os decía antes, unos comunes naturales, ¿no? Que donde se pierden en masa, digamos, ¿no? Es durante la generación del capitalismo, que la podemos situar en los cercamientos de, que empiezan en el siglo XVI, y depende del territorio, ¿no? Pues son posteriores, obviamente, en Inglaterra, que es donde empiezan, ¿no? Sí que se sitúa en general en esa fecha, con mucho de Sofererici, de Vizal, etcétera, donde se produce esta convocación originaria que da la génesis del capitalismo. Entonces, de alguna manera, sí que los comunes, o el discurso de los comunes ha entrado muy claramente, al menos en nuestro modo de ver, también las secciones y tal, pero sí desde la cultura libre, digamos, ¿no? Y alguno de los hackers, en lo concreto del Estado español, ¿no? Y ha abierto otra vez un discurso que, no sé, que quizá en los 90 no se habla tanto, en el Estado español, ¿no? Podemos estar de acuerdo, de la gente que ya estaba en movidas políticas y tal, y la fila, y ahora sí que se abre un posible, ¿no? Digamos, reutilización desde estos comunes digitales, ¿no? Otra vez a espacios físicos, ¿no? A los viajones naturales, físicos, sociales, urbanos, etcétera, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? Pues, hay esa relación entre offline y online, o sea, podemos ver actualmente que hay proyectos que hace diez años, no sé, no hablaban de común, ni común, ni nada, y tú te encontrarás, probablemente la Caparaca, por ejemplo, y solamente todos los colegios integrales, ¿no? Que te han nacido después de ella, hablando ya de cero común, ¿no? Trabajando con la propia comunidad, cuando antes este discurso no existía, ¿no? Entonces es interesante ver cómo esto ha sucedido. Y bueno, tenemos que la parte de ahí, entre lo público, lo privado y los cómic, en particular, ¿no? En esta relación, tal vez, puede ser contradictor, bueno, contradictor, al menos, claramente, donde hay los mayores debates, digamos, acerca de la relación que tienen que tener, ¿no? Los cómic con el público. Entonces, por ejemplo, decía que lo que tenemos es básicamente, ¿no? Pues, ¿cómo construir una red de webs donde aparegan, donde aparecen los discursos comunes en el Estado español? Pero, claro, si existe un discurso o una multiplicidad de discursos, como veremos, es muy o bastante rico. Y luego, ¿qué controles son relevantes y desde qué cartografía conceptual las podemos visibilizar? Y, básicamente, os quiero presentar algo que tenemos también de ejes discursivos, utilizando, básicamente, teoría política, alguna más clásica y otra más nueva, para comprender estos discursos. Entonces, esto es un working un problema, en el sentido de que, nos dimos cuenta, cuando llegamos a estudiaría Caso del Estudio, que teníamos, digamos, un reto mucho más grande de lo que pensábamos, en la manera de realizar el contenido de los discursos solo de proyectos concretos. Pero, para que haya donde se matan los proyectos, la idea es tender hacia esto, como queréis, hoy presentar una muestra propositiva, que es solo de 12 proyectos. Pero, nuestra idea, que sigue siendo esta, ¿no?, para construir esta red. Y, donde tenemos conceptos explícitos, como ser commons, comuns, 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 etc. Todo esto, que, de alguna manera, lo que hacemos es, digamos, un escaneo de todo contenido web de una página y ver cuántos hits, cuántas retras aparecen cada uno de estos conceptos. Y de alguna manera asegurarnos que efectivamente ese proyecto está hablando de lo común, de lo común, de los commons, etc. Entonces, nuestros tres o cuatro obviamente ya vienen propuestos a mano para empezar el algoritmo, y la idea sería que miramos esta web serilla a qué otras redes acunda entre las otras páginas web apuntan, ya que links salientes a otras redes, a otras webs, y desde aquí obviamente lo mismo, compramos que esto está, si está dentro del ser, y es un programming que puede tener la profundidad que nos dé la ganja, digamos, y podamos computabilizar en un tiempo razonable. Entonces, esta es la propuesta que queremos ver para trabajar en una red, digamos, que nos sea una encuesta propositiva, como es la obra que ahora es la obra científica, y que viene más con otros criterios. Pero sí que, digamos, este es el siguiente paso donde queremos ir. Entonces, ¿cómo estamos trabajando ahora mientras hago? Paso previo, digamos, a esta resolución de esta red. Pues una muestra reducida, que es una muestra propositiva heterogénea, que se llama, ¿no?, que básicamente es los criterios con los que seleccionamos la muestra, es para intentar tener, no una representabilidad de la obra, no asumimos que esto es una representación de los, ¿no?, de los movimientos del procomún en el Estado español, pero sí que nos da, digamos, a coger ideas de interceder tanto por el tipo de agentes que he estudiado, como por el tipo de actividad, ¿no?, dentro del campo de los comunes, como por la sección geográfica dentro del Estado español, intentamos tener, de alguna manera, una muestra de tragedia, lo que uno se pregunta es a ver si cojo la mayor diversidad y puedo tener inputs, digamos, lo más abiertos posibles, y querer, de alguna manera, tener una funcionalidad máxima que pueda conseguir, ¿de acuerdo? Entonces, los proyectos que tenemos ahora dentro de nuestro set son estos doce, que, obviamente, es nuestra propuesta, que es la de la de Portugal, ya es otra, o no sé dónde, no sé dónde, no sé dónde haríamos uno, nosotros no, y lo que hemos intentado es, como os decía, primero tener, ¿no?, una variedad, digamos, a nivel geográfico, o sea, hay muchos proyectos, como veis, que sí que, ¿no?, que están, ¿no?, que su ámbito, digamos, de la actuación es todo el Estado español, ¿no?, digamos, porque, por ejemplo, es la Fundación de los Comunes, que conoceréis, tienen nuevos visitos por todo el territorio, ¿no?, por lo tanto, ¿no?, no intenta, ¿no?, o sea, había una... conocéis la Fundación de los Comunes de los Comunes, o sea, que está, digamos, unos proyectos en Málaga, en Barcelona, en Madrid, ¿no?, en Zaragoza, y en India, etc. Tenemos proyectos como JTEO, ¿no?, que, obviamente, físicamente estas personas están en un sitio, pero, ¿no?, en su campo de actuación es todo el Estado español, etc., porque hay un común que ese Estado español dentro del Estado español, pues un proyecto a nivel europeo, digamos, no muy, mucho más grande, etc., ¿no?, digamos, tenemos proyectos en Madrid, Campo de Ceballos, tenemos Camp Arquio, con lo de Comunes Urbano, hemos cogido uno en Barcelona y uno en Madrid, ¿no?, esto tendría que hallar, ¿no?, un tipo de actividad, ¿no?, que se crean comunes urbanos, ¿no?, y como tipo de agente social, pues, también tenemos, pues, asociaciones como comunes, tenemos iniciativas vecinales, como son tanto la, ¿no?, de Camp Arquio como el campo de cebada, tenemos grupos de investigaciones abiertos, ¿no?, investigados en la academia y elementos sociales, como, pues, el ONV, el Observatorio Metropolitano de Barcelona, que es, digamos, también, es un ente, o un ente, una de las... de los nodos, digamos, de la Fundación de los Comunes, que queríamos ser uno de los nodos que tuviera que ver más con el tema académico, ¿no?, también, como... pues, tenemos la bacalera aquí en Madrid, tenemos, ¿no?, un corteo lloro dimensional, la radio integral catalana, ¿no?, que tiene un núcleo duro en Barcelona, y crece Barcelona, con el señor de Portugal y Cataluña, el derecho oeste, que ya la Prado, que seguro que también aquí lo tenéis presente, la Ciudad Invisible, que no sé si la conocéis, una forma de los profesionales que trabajan desde cuestiones de librería, ¿no?, desde, digamos, de material... material... impreso a... consejos de interacción comunitaria, investigación, formación cooperativa, diseño... no, no, pero es un proyecto que hubo llegado... se acabó... bailando... no sé... aquí se ve... ¿cuál es...? es que... ¿dienes a la producción? Sí... el núcleo que no lo conozco es el de Eco Bien Común, ¿qué es eso? Ajá... pero no es... seguro que lo conocéis igual, Eco Bien Común, así no... es el primer proyecto este... que le... a ver... a ver... a ver... a ver... a ver... este... el proyecto de Eco Bien Común es un proyecto que sale de... un tipo un alemán que se llama Christian Feller... no suena, ¿verdad? este tipo... no... pues un tío que... presentó un... para que sea impulsora, porque hay unas retas importantes de gente detrás, que presenta una... una propuesta... de cómo... hacer una transición hacia... hacer lo que él llama... una economía del bien común, donde pasa básicamente por... porque... digamos... primero por una ambición de la democracia... optimativa... o sea... es una propuesta bastante reformista, digamos... dentro de lo que sería... una democracia parlamentaria, ¿no? con aspectos participativos... más grandes... pero esto es algo más... destacable... lo más destacable... es que... un uso... o una... readaptación... de lo que es el proyecto de empresa... donde las empresas... no se muevan... solo por ganancias económicas... sino que... la comunidad valore... otros aspectos... o sea... una... una empresa de éxito... no sea la empresa que... ¿no? que factura... ¿no? esto que sale... ¿no? en el IBEX 35... a lo mejor... la empresa que factura... la que tiene más... más capital invertido... sino que hubiera... ejes... ¿no? desde... ¿no? desde... ¿no? respecto al... al medio ambiente... pues el de... cómo tratar a los trabajadores... la democracia interna de la empresa... o sea... varios ejes... donde hubiera maneras de... una cosa más o menos... si te puedes hablar... con más detalle... pero... intenta probar... y ya tienen... ya tienen... ¿no? hay bastantes empresas... metidas en este tipo de proyecto... y la idea es... empezar a trabajar... para que se sale... básicamente... en Alemania... si no recuerdo mal... y que se está ascendiendo... digamos... con nodos locales... digamos... en... en Europa... ¿vale? como tiene... aquí... lo que tiene... o sea... en... en... en castellano... ya... no... porque... ya no te quiero decir... lo que no es... pero... si... hay la web en... en... bueno... hay la web en... castellano... si... 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 tienes que ir... tienes que ir así... a... medio lado... al final... si... por bueno... también... si... tú dices... lo que quieres... pero... si... nosotros... queríamos... por ejemplo... también... queríamos meter... a... un poco más... también... si... 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 vemos que... en muchos de los estudios... que hay en tema de los comunes... se tempran mucho... en el tema online... justamente... y... queríamos meter el acento más... en la parte... justamente... más social... pero... sí... obviamente... lo que digo... la idea que tenemos... era saber... que... os... proponía antes... porque de alguna manera... no sería una propuesta... no... digamos... propositiva... desde el investigador... la idea es que... enerja esta red... digamos... a través de... quién mira a quién... digamos... en los proyectos del protocolo... obviamente... sí... que las semillas... iniciales... igual que ha mirado... pero si haces... varias interacciones... al final... tendrías que coger... entonces... dentro de... de... cómo avanzar... los grupos de las comunes... consideramos... distintos aspectos... controversiales... después de... estar discutiendo... mirando literatura y tal... y sobre todo... también desde las prácticas... un poco de todo... digamos... de... qué os parecen... como... de... de proponernos... cuantos los rejes... o cuantos son... controversiales básicos... que sería... en alguna manera... el aspecto democrático... como os avanzo... en detalle porque es un programa que estamos ahora en concreto presentando en este aspecto, es decir, qué tipo de democracia se promueve, se practica desde estos proyectos, lo que va el acceso, qué tipo de accesos se están defendiendo, qué mecanismos de inclusión, exclusión existen en los proyectos para acceder al ambiente común, obviamente cambia mucho de lo digital a lo físico, etc., depende mucho también del proyecto, cómo se toman las decisiones, es decir, gestión y organización, cómo se maneja esa gestión de dicho recurso, luego el sujeto político es el que le hace de lo común, es decir, quién es el protagonista, qué sujeto individual o colectivo es el que de alguna manera promueve la gestión de ese recurso, luego el tema de la escala, a qué escala se puede desarrollar, bueno, esto es importante y una de las críticas grandes, digamos, a la teoría de los comunes clásica, y en particular en temas físicos, obviamente lo online escala siempre mejor, pero es una pregunta importante que se solaba por otras, depende de qué gestión de organización, depende de qué escala hay que mover, etc., la realidad es que esto se solaba, y espacios o proyectos, ¿no?, pues producen y reproducen estos discursos del común. Obviamente hay otros súper importantes, como tema de género, territorio, ¿no?, relación con instituciones, propiedad, y otra, hay mucha pecado. Aquí nosotros empezamos con nuestros seis, una primera mirada, y luego nos centramos, como os decía, en el aspecto de democracia, y vimos, pues, toda la, ¿no?, que ya es un aspecto súper rico, como veréis, ¿no?, y ya, y cuando haces el análisis tienes que salir, ¿no?, digamos, de la, de la parte de programación básica, que es lo que os voy a explicar aquí, y al final tienes que leer el corpus de texto, porque si no es imposible interpretar qué quieren decir los, los proyectos, ¿no?, digamos, con, con taladas clave, a la hora que nos enseñan. ¿Qué, qué, qué mente asesora para el plano de democracia con el de gestión de gobierno? Es que la verdad, ¿no?, porque, gestión de organización… Sí, claro, cuando… Sí, que, que tiene relación… ¿Qué tal separación? Tiene relación localmente, pero el tema, o sea, nosotros cuando hablamos de democracia está hablando más de qué discurso a nivel de democracia se está, se está promoviendo, y gestión de organización habría cosas mucho más de… ¿Puedes poner ejemplos concretos? Estructura fina, si quiero, ¿no? Ejemplos concretos. Claro, todo esto se ve y al final pues se meten hacia democracia, que existen los sujetos políticos. Sí, es que esto es un sujeto político. Pues ahora, si me dejáis... Esto, cuando lo trate... Bueno, digo para no repetirme, porque esto luego voy a pasar en los estudios de la Fundación de los Comunes, donde trabajamos en esto. O sea, ya quedo tan propio ahora, digamos, el trabajo ahora es trabajar entre la democracia a fondo, ¿vale? Y luego os diré en el caso estudio sobre la Fundación de los Comunes cómo está planejado trabajar con todos estos ejes y cómo se solaba a partir de la pregunta que tenéis. Pero aquí la conclusión es que ha surgido un movimiento de este de Podemos, todos estos aspectos se tratan. Entonces al final, ya no sé si estamos hablando de comunes, estamos hablando de... que tienes ahí por los círculos... Pero fíjate que... Todos estos puntos se pueden tratar también, pero hacen fenómenos que al final, oye, después de todo, lo que ha surgido de lo que se ha planteado inicialmente en un tema de comunes, al final ha surgido un movimiento político que está teniendo unas repercusiones y esto se escapa a lo mejor un poco de las cosas que tú estás tratando. Sobre todo porque hay mucha interrelación entre los distintos aspectos, ¿no? Entonces, todas esas interacciones que hay entre el modelo que tú puedas tener de democracia, el modelo de la organización, el aspecto político, la escala, todo es interacción, y al final, cuando se tiene vía uno de ellos la escala, ¡pum! esa afecta a otros aspectos, o sea... Sí, sí, sí. Tiene unas distintas relaciones, y por eso es un poco que... Hay proyectos que no son escala directamente, aunque si los escala revientas el proyecto como tal, ¿no? Es todo lo que cambia la gestión de... Exactamente, por lo que ya no tiene la identidad que venía anteriormente. Pero fíjate que esto, yo siento que esto defina lo que es un... Lo que has dicho, no, podemos también tener todo esto. Claro, es que, al final, que es lo que va a dar futuro en este tratamiento, es que desde los comunes, una cosa importante es que desde... O sea, abriendo y poniendo encima la mesa el problema de lo común, básicamente lo que hace es tener un espacio súper amplio para hacer política, política de manera ancha, que cuando yo por eso no estoy hablando de la gente que va al parlamento, sino que es un sitio de producción de discursos, de prácticas de la que, claro, tenemos que luego ser... Es como que hacías tú, ¿no? Cuando ponemos aquí, te has preguntado, ¿Podemos ir a un proyecto de lo común? No, no. O sea, te puedo decir que un poquito entías tú. Pero yo aquí no estoy diciendo que esto defina lo propio común, sino que estos son aspectos controversiales de que cuando tú trabajas en el propio común, tienes estos problemas. O sea, tienes... Para entenderlos, tienes discusiones sobre esto. Sobre cómo nos agradezamos, sobre quiénes somos y que sobre todo lo que estamos generando y de los problemas de qué democracia estamos. O sea, a eso me refiero un aspecto controversial. Porque existe una controversia, pues que tiene un consenso parcial en estos términos, pero que no hay, digamos, distintos proyectos que depende del recurso, pues que no me explican, ¿no? Un poco... ¿Sí? No sé si os parece para... Porque si no, no tengo ganas de contarlo, creo que ni tengo ganas de contarlo para que podés decir qué os parece. Básicamente aquí, tengo muy rápido, lo habéis obtenido, aquí no os vais informando, y tal, lo que hacemos es, lo que os habéis dicho, buscar luz común, comuniones, demás, y tal, para hacer un filtraje y saber que, no, el proyecto, pues, está hablando de lo que, de lo que nos interesa, y luego, ya, sí, me lo paso, ya que está repetido, y así, esto lo hacemos más rápido, básicamente, hay un paso de filtraje, que es comprobar que, evidentemente, no tiene discurso acerca de los comunes, entonces, tú, pues, ves la afirmación de los comunes, y ves que habla de comunes, en la acepción, porque, claro, comunes es una acepción, claro, en muchos sitios, que no se refiere a, a los comunes, que luego, pues, con un ordenador, no te resuelve la vida, en ese sentido, una acepción de contenido, como la gente, la catalana, pues, una página web, así, bastante más corta, por eso, más hits, también, y, básicamente, el segundo paso sería, el análisis de contenido, de su discurso, o sea, el estudio de las controversias, en este caso, si trabajamos con democracia, con la controversia y democracia, pues, un ejemplo de un algún file, sería, digamos, de las tablas que salen, digamos, esto sí que sale, de hecho, ordena esto, lo que hemos generado, ¿no? ¿Qué te da? Pues, el proyecto que sea, el PATH, donde, no sé, la URM sería, esto es también local, la URM, donde aparece, en este caso, el concepto es democracia directa, ¿vale? Y te diría, pues, saca esta URM, y esta otra, y te saca, no sólo de cuantas veces salga la palabra, sino el contexto, o sea, que estará en contexto, en contexto inmediato, o sea, es decir, el párrafo, y luego, obviamente, si dices, no, mejor, más contexto para entender la frase, sí, pichas aquí, y te vas a apuntar al contexto general, ¿sí? que llevo de lado, el número total de hits de cada, de cada una de las, de los tanques, ¿no? Entonces, ¿qué datos tenemos, en este, en este, en este aspecto? Entonces, digamos, la palabra de, resultados cualitativos, en el sentido de que aquí, uno quiere decir que sí se habla de este, de este tipo de democracia, y si no hay nada, es que no se hable, ¿no? Luego veréis ya los, los números. Básicamente, lo que tenemos, fijaros que, aquí está agregada, ¿no?, el número de proyectos que, hablan de este concepto, y están, ordenados en las siguientes diapositivas, también, de manera, recreciente, ¿no? O sea, los, de los, de los doce proyectos, ¿no?, nueve, hablan de democracia representativa, que está en rojo, quiere decir que, están criticando este concepto, es una cosa importante, ¿vale?, otra cosa que, el ordenador, por otro lo puede decir, ¿no?, no sé, el tema semántico, es, es, y, que, realmente, uno, uno se anima a nosotros, esto lo hago en un momento, y tal, una red de cama, diez veces de esto, esto quiere decir que, y luego te das cuenta de que, también, los corpus, y claro, se complica, ¿no?, porque, ¿qué pasa?, pues que estos proyectos, los proyectos, asocien que, la ordenador del gobierno común, que sí que quiere, toda la manera, reformar y mejorar, ¿no?, digamos, la democracia representativa, nosotros, estamos hablando de cuáles de la región, precisamente para criticarla, pero, claro, que aparezca lo que decir, que es que, no, por eso, entonces, uno tiene que mirar, eh, el corpus con, con detalle, entonces, ¿cuáles son los, los otros proyectos que salen más, los otros, los conceptos que salen más?, pues el proyecto de democracia real, sabe, sabe mucho, eh?, los proyectos, del común, democracia directa, y la democracia participativa, que ya serían, estos dos, los más clásicos, dentro del discurso democrático clásico, ¿no?, de, digamos, ¿no?, ya, que antecede, ¿no?, de los otros, fijaros que luego, aquí hay una escala, aquí hay una escala, desde 8 a 4 proyectos, que empiezan a aparecer, conceptos, ¿no?, como democracia en red, de modelo 4.0, que tiene mucho con lo digital, y con, digamos, el mundo que ha abierto internet, ¿no?, digamos, que hay muchos más, de este tipo de, de conceptos, y luego, conceptos como de parte económica, de lo común, también de los variabilitarios, ¿vale?, fijaros que, si, cuando lo analizas, por ejemplo, las, si aparece cada término, las creas, todos los contenidos dentro de ese domingo, de, o sea, no las, no las, no las, por ejemplo, que ya la hago, toda la manera, o goteo, que acoge un montón de proyectos dentro, analizas también todo lo de cada proyecto. Sí, ahí sí, de hecho, goteo, si no lo he comentado, porque goteo es el caso, quizá más, más, más claro, también, pero goteo, está, directamente, yo creo que con goteo, tengo una buena discusión, de si introducirlo o no, pero tenemos un proyecto, realmente importante, en la fusión de goteo, no solo con discursos, como financiación, y por lo tanto práctica, y luego nos dimos cuenta, que sí que hay interesante, que proyectos alberga, porque la buena manera, es que filtra, y que no filtra goteo, entonces, pues lo vimos como, que lo que aceptas, es que se va a poner, lo que el pro gobierno, digamos, y entonces, efectivamente, es como está teniendo, es todo dominio, vale, entonces, estos eran los resultados totales, digamos, donde aquí, en cada, uno, cada fila de estas albón, aparece mucha cosa, que no es uno a uno, entiendo, porque ahora no veis nada, el normal tampoco, pero en cada de estas albón, está, el número real de hits, vale, y luego, debajo, están los, los porcentajes, vale, entonces, digamos, los proyectos como Tampario, pues, hablan una vez, de todos estos proyectos, de todos estos conceptos, los que tienen más conceptos, vamos, que saben menos, menos de todos los BISET, pero, de todos los que hay que hablar aquí, de todos, que son los que saben más, en toda la muestra, solo hablan de los modelos, o sea, no se complican la vida, ¿no? ¿eh? ¿eh? No hablan de ninguno de estos términos, no os si hablan de los generales, ¿vale? Pero no, no hablan de, no saben ninguno de ellos, ¿vale? Esto lo habéis mencionado, al final. Eh, ¿qué tenemos? Tenemos gente, como la Corte Integral de la Cámara, o como yo te ves, ¿no? Como, por ejemplo, hablan un 5-6% de veces, de democracia directa, ¿no? Es decir, esto nos identifica claramente, y, aparte, es una crítica, gorda, a la democracia, representativa, como digo, que está en rojo, ¿no? Las estrategias interesantes, pues, tienen una, ¿no?, una discusión parecida, a la Corte Integral. En cambio, con lo que hay en común, por ejemplo, pues que, ¿no?, de lo que hablamos de, es de democracia participativa, que ya nos cuadra con un proyecto, como decía, ¿no?, que depende de poco, ¿no?, hace, como dice, ¿no?, generar un cambio en común, sin salir del capitalismo del todo, ¿no?, digamos, y por lo tanto, eh, cuadra bien aquí, está la carrera, es interesante porque, es el primer proyecto que empieza, ¿no?, a utilizar a saco el término, el término de democracia real, que como sabéis, pues, tenemos que tener un ciclo de luchas del 15M, ¿no?, y que, pero sí, obviamente hay, hay hits que vienen de esos años, tal vez, ¿no?, luego hablaré, hablaré de base 4.0, y hablaré de clínica de la representativa, pero la, la que habla más es de, es de participativa. Luego, Teo, pues, este es un proyecto que, digamos, habla de una manera real, pero, si bien, yo creo que, ese efecto mix este, de todos los que se meten aquí, ¿no?, porque hay puntos que tienen más de un par o de otro, y al final, pues, como promedio, salimos los ejes principales, ¿no?, democracia directa y, y, y participativa, más o menos, del mismo calado. El partido de X, que esto sí que lo hemos puesto, que podemos discutir, igual que lo de, igual que lo de, igual que lo de Podemos, ¿no?, o sea, claramente para mí el partido de X, cuando tú miras de qué habla, si que habla con discursos del común, y Podemos no habla con discursos del común, y Podemos no habla con discursos del común, porque yo no he mirado, sabemos que esto lo podemos discutir, si queréis también, ¿vale?, al menos con parte del discursos del común, ¿no?, sobre todo mucho, muy legado a la cultura libre y tal, como sabéis, en gtgdx.net y demás, ¿no?, entonces, usan a saco, ¿no?, lo principal, y ya pasan a la democracia interno-participativa, esto es muy interesante, o sea, como partido, digamos, que quieren, digamos, jugar al juego, ¿no?, institucional, ellos se centran en democracia en red y democracia económica, ¿no?, digamos, o sea, yo creo que es interesante, ¿no?, en el sentido de que, así como tú ves que la situación invisible, a través de la catalana, siguen allí, es la democracia directa y tal, empiezan a ser, a partir de los otros conjuntos. Tengo una duda, además de habernos una especie de saco en el que de la democracia, a la democracia, a la democracia, así se prende, o sea, para mí, eso es una pregunta. Sí, sí, yo le estoy a toda la definición, como hago la análisis final de los conjuntos, para mí democracia directa es un talán, un talán, o sea, es decir, democracia real, y me puedo sentir, claro, yo, si vengo de la democracia participativa, porque es un proceso en el barrio de Madrid, y si me gusta lo haré también, igual, si soy un liberal, me gustaría que hay menos corruptos, también, ¿no?, entonces, es un mes, de hecho, para mí fue el acierto, ¿no?, de ese término, porque consiguió movilizar a todo el mundo, y empezar a hablar y subir, ¿no?, lo que se pudo lograr hacer, vamos a hacer una democracia directa en agosto, pero no hubiera, no hubiera nadie, esas, bueno, hay cuatro, y se había fundado, pero lo interesante es que hay proyectos que no me gusta este lado, y un riesgo es que sí, y esto es interesante, ¿no?, porque hay unos que empiezan y otros no, ¿no?, ¿sí?, entonces, luego uno ve, ¿no?, los tratómetros de la ciudad de Barcelona también, ¿no?, también pulsa, y empiezan a hablar en lugar de lo común, ¿no?, que ya es como la síntesis, digamos, de la controversia con el tema en sí que estamos hablando de los comunes, la ciudad de los comunes entra justo en la económica y en la de lo común, más, más la democracia general, obviamente, tanto de los que van a mezclar con Enred, aunque tiene muchos menos hits, y me da planos interesantes, porque es un proyecto que tiene, ¿no?, lo que habla es de hacer una crítica de cada día, el tema de la democracia regional, pero luego, se distresa y tiene que publicar un montón de conceptos de democracia, que es interesante, que es el que tiene, ¿no?, si veis, ¿no?, este concepto, bueno, que uno para el culo para allá, salen todos, ¿no?, no se tendrán solo en una, en un aspecto. Y no diría que por un mes, ¿no?, en este primer saco, ¿no?, no aparece, en el segundo, sí que habla de democracia interna, uno de los aspectos que sale, y luego aquí hay, pues, fijaros, un decaimiento del número de hits de todos los proyectos, ¿eh?, fijaros que, ¿no?, de tres, tres, dos proyectos, etc. Aquí, por ejemplo, con mucha rabia, he escuchado esta tabla, voy a darme un par de cosas, ¿vale?, estos son, ya, si fijaros que son conceptos que solo, solo salen en un proyecto, ¿sí?, que nosotros tenemos, digamos, los conceptos de democracia, que singularizan ese proyecto, es decir, es como el cine, ¿no?, porque nosotros no hablan también de esto, ¿sí?, ¿no?, y qué pasa, por ejemplo, en los primeros comunes habla de, democracia política, y de más del 99%, ¿no?, a lo ocupado, digamos, lo tenían muy claro, y ellos, sí que, tiran por aquí. tú ves la rueda de la catalana, y claro, yo no sólo hablo de guardia política, sino de un proceso de asamblearia, nadie más habla con este, ¿no?, de un proceso de asamblearia, no, 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 ningún otro oficio, no se llama la operaria integral. O, tecnología productiva, es decir, ¿no?, un espacio que es de producción, básicamente, ¿no?, de bien y servicio integral, que pretende, ¿no?, de alguna manera, generar una red, donde pueda dar, ¿no?, todos los, cubrir las necesidades que tienes, pues, aparece el tema de productiva. O, en general, aparece democracia técnica, ¿no?, pues, en el sentido, ¿no?, estamos hablando de un espacio, ¿no?, donde se preocupa, básicamente, de, del desarrollo tecnológico, ¿no?, obviamente, pues, juntan, ¿no?, esas dos cuestiones. O democracia ecológica, aparece solo, ¿no?, en la ciudad invisible. Y, en cambio, el partidismo, pues, ya, sin dudar, también hay un, digamos, en el plano este de renovación, de, ¿no?, digamos, del tipo de partido clásico, ¿no?, de la democracia, y, punto, en el siglo XXI, jugan mucho los autodemocracia, para hablar la vuelta y generarse, de alguna manera, una identidad propia, ¿no?, digamos, no hablar de los autodemocracia, así, en bajo. ¿Y lo que dices? ¿Has citado cualitativo? ¿Has citado cualitativo, no? No, cualitativo, porque, no, esto, uno te cita lo que aparece, pero, aquí no aparece el número de los aparentes, porque, en el siglo XXI aparece en Austria, desde el siglo XXI. ¿Has hecho un análisis cualitativo? Un análisis cualitativo que es, sí o no, aquí solo, y que no, no, no he vivido las cárceles. ¿Has hecho un poco, técnicas, y hablar, y, 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 de todo esto, pero claro, el proyecto sale por todos lados, pero si, cuando va a hablar del ejercicio, lo que has dicho, no es calitativo, lo que has hecho en el programa, y calitativo es el análisis de la actividad. Exactamente, si, 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 pero, si, 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 exactamente, a ver, aquí no es con el que yo os enseñaba. Pero si no, si no, si no, si calitativo es un poco, hay palabritas, pero hay palabritas, o sea, no es un poco de analizar el discurso, realmente. No, o sea, pero, o sea, aquí hay dos cosas de acuerdo, o sea, una cosa es lo que se llama análisis de contenido y lo que se llama análisis del discurso, ¿vale?, con dos partes distintas. Aquí básicamente es lo que se llama análisis del contenido, que es saber de qué se habla y en qué sentido se habla, esto sí que lo puede, esto básicamente es lo que te digo aquí desde el momento en democracia representativa climatística clara. Ya hay un discurso que es ir más allá, ya no es sólo qué palabras aparecen, sino dónde aparecen, quién está hablando, en relación a quién, y esto no vamos a hablar aquí tampoco. Yo sé que esto es otra de las líneas, digamos, de este proyecto, para mí, que tiene muchas líneas de ampliación, digamos, de la de más 500. Pero yo aquí cuando lo digo cualitativo me refiero simplemente, si vos no, es la mejor manera de cual hemos hecho. Lo que no es que hablen una vez esto, ¿sabes? Es que hablen, es que hablen, ¿vale? Pues muy invitables, invitables a que tengas que si no... Entonces, básicamente para que veáis un poco, por traer, yo estoy a este tío, ahora se está sentando todo, o sea, hay un poco justo hecho, si lo queréis mirar más, pues lo vas a mirar más. Yo aquí sólo he removido un poco los resultados principales, ¿no?, de este viaje que he hecho con los datos, digamos, este día. Primero, ¿no?, un resultado. Lo que yo tengo que hacer, primera día, está claramente criticado, ¿no? O sea, sería una... una... una conclusión, yo creo que esta sí que clara, ¿no?, digamos, de que es un proyecto solo de uno, que sí que... Y aparte, no no se la defienda, sino que dice que se tiene que mejorar, ¿no?, pero que no la critica, y nosotros todos caminan contra ella, ¿no?, digamos. Y para mí, un reflejo, pues, lo que es de momento actual, también, de una crisis, digamos, de legitimidad de la democracia parlamentaria representativa, y que para mí, los discursos de los comunes lo que hacen es y han anticipado esa crisis que hace tiempo, que hace mucho tiempo, ¿no?, digamos. Entonces, pues es que es un, ¿no?, a lo que quería es instruir un nuevo ojo a algunos, ¿no?, de los extractos para que veáis el tipo de movidas que sale, ¿no?, pues yo qué sé. La sobreinvisibilidad habla, ¿no?, del... nadie lo representa, ¿no?, esto es que viene ya de crónicas del 15M, ¿no?, digamos, de... un alemán, una consigna. Un grupo colado en cientos de plazas del país. No es desafección, no es llevotar al mal menor, no es un uso cínico de los instrumentos de la democracia representativa, ¿no?, el que acaba de uso cínico de, ¿no?, que esto te está situando claramente en contra de ella, ¿no? Y de ahí lo representa después una escalación milista, al contrario, es la asunción de decirle a la delegación, la grieta por donde emerge la capacidad de la organización, la fuerza de la operación social, ¿no? Esa sería una... uno de los kits, la colombia bien común es, como os digo, ¿no?, que es un punto de 17 de su programa producido, que tiene una especie de, así, está en el libro, está publicado en el deusco, en el deusco, y está en la web también, son unos 20 puntos, y en el deusco, pues, ¿no?, habla de esto, ¿no?, que además se ha recuperado la democracia directa y de la forma participativa, fijaros, el uso que hacen, que ponen en la red de la vida junto, como si, esto es lo que lo veremos también. No, no, no he explicado que la democracia soberana debe de poder controlar, su representación, debe darle es por sí misma, modificar la constitución, aquí se está definiendo ya, ¿no?, si no, no, dicho que participativa directa, pero, no, poder controlar la democracia directa y correr, tanto en la democracia federal, los intereses de los representantes que hay identidad de las democracias soberanas, seguidos para ellos, son derechos constitucionales de congresislar y de controlar por parte la democracia soberana, ¿no? Obviamente, aquí, cuando hablan de democracia directa, lo que da por ejemplo, si está explicando el proyecto a democracia directa Es bastante distinto de lo que hay aquí, que es la autorrealización, de bases, y si me quedan con la gil de la ciudad de Misirne, hay mucha asamblea, etc. Esto no hablan de asamblea, ¿no? No solo eso, sino que lo que vemos aquí, no, aquí no es la siguiente, que entre democracia directa y participativa parten a moverla de significados. A veces hay gente que habla de participativa diciendo lo que uno asume como directa, etc. O sea, es más complicado aún de saber quién habla de qué. Entonces, la época hace raro, como decía, un día extendido, y con la potencial exteradada desde el siglo XII y XIXM, decir, bueno, ¿cómo dura la democracia y cómo lo hago? Un poco real, que en principio no es que sea del rey, ¿no? Se supone, ¿no? Si no es la misma cosa, no está. Sino que está interpelada por el mundo, como decíamos, ¿no? Y en vez de que esta democracia es el tiempo de desprestigio de la primera, de la lenguaje representativa. Pero bueno, no sé, ¿cómo hemos logrado? Bueno, esto es una idea, ¿no? de todo lo que va. Directa y participativa, lo interesante es que hay una, ¿eh? Hay un choque, como decía, ¿eh? Una cosa importante acerca de qué se entiende, bueno, ¿eh? Como una cosa, bueno. Por ejemplo, el equipo muy rápido, al frente, alcalde, 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 alcalde. Y aquí hay un poco de recoger el análisis de lo que llamamos democracias propias, ¿no? Como estructuras de identidades. ¿Qué queremos decir con esto, no? Pues que, o sea, que se abracen solo uno de los proyectos, o que en todas partes en dos, porque claramente no es el mogollón de todo, ¿no? O sea, es interesante porque las que salen mucho, y por eso nos dicen muchas cosas importantes, pues lo que salen poco nos dan mucha información también, ¿vale? Porque nos dan la singularidad de los proyectos, ¿no? Desde donde se tienen solo ellos desde ahí, ¿no? Después de la corriente de la Catana, de la chanpea y la conductiva, como os decía, el partido X del siglo XXI, donde del 99%, etc., ¿no? Entonces, la conclusión básicamente sería, ¿no? Primero, que en los discursos de los hómons, perdón, en los discursos de los hómons, no existe un discurso monolítico, claramente. Aquí lo hemos mostrado solo para la controversia y democracia, pero ahora en la otra slide os vamos a lanzar un poco el tipo de cosas que salen en otras veces. Entonces, hay mucha riqueza y diversidad, ¿eh? Pero aquí vamos a hablar también de que hay conflicto, es decir, no, porque a veces, ¿no? Pues la verdad, no, es muy rico en el diverso, sino es que aparte de conflicto, es decir, hay, 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 de hecho hay, seguro que muchas veces están de la que es, pues más o menos calientes sobre el, bueno, a ver, ¿no? ¿Cómo nos realizamos? Les preguntabas por Antonio, ¿no? Pues bueno, por aquí, ¿no? ¿Cómo le hagamos un tema de bien común? ¿Para qué los tiene aquí, no? ¿Qué tipo de democracia queremos? Etcétera. Luego, sí destacar, que coincide en la crítica de la actualización de la democracia y el representativo, ¿no? Lo que es la controversia de la democracia, y que hay una importante tensión entre las propuestas que hay en materia de la comunidad social y de la izquierda, ¿no? Esto, si tuviera tiempo de desear más, ¿no? Más, más, más giro, que ya hay más claro. Pues es lo que os decía, esto de, ahora lo que hace que hay que hablar de referéndum, y lo que hace que hay que hablar de la Asamblea, no tiene nada que ver, ¿eh? Etcétera. Y, como decían los comunes, como un lugar de hacer política, ¿no? Digamos, lo que me gusta decir es que, tú vas a la sala de comunes, y te encuentras a la gente, en general, ¿eh? En el momento aún está pasando. Igual, no sé si alguna de las partes da mujer más partida, igual lo pasará. Pero sí que, lo que sucede es que, te encuentras estudiando con gente, de política real, ¿no? Digamos, de cuestiones reales, que si tú vas a una charla sobre, ¿no? Sobre autogestión, una España de 36, y ya sabes que peina pared en esa charla, y si vas a una charla de democracia participativa y procesos, ¿no? Municipalistas, y caberá que peña en contra de las... Y te vas a una charla de los comunes, y allí sí que yo creo que sigues a la política. ¿Por qué? Porque todo está un grupo, ¿eh? En algún espacio de gente, y no creo que se haya elegido en la política, sino que es un espacio del partido donde pueda hacer política. Y en concreto, pues en cuestión de la democracia, es un espacio de producción y discurso sobre las democracias. ¿Entiendes? Luego, otras democracias, ¿no? Lo que decía Bé, las significaciones de la democracia, en el sentido de que no hay entidades, y que son capaces de crear muchos matices. Entonces, como posibles líneas, ¿no? Abrir, obviamente sería, ¿no? Complementar, como os decía, con los otros puntos controversiales básicos, y luego uno puede, ¿no? Añadir, no solo, ¿no? Uno a uno, sino cómo servir, cómo observación, lo que hemos comentado varias personas aquí, ¿no? Que esto no está separado, efectivamente no está separado, ¿no? Ver cómo es la integración. Luego, esto es una cosa que ya tenemos que hacer ya, porque esto sí, no lo vemos casi, simplemente hemos tenido tiempo de tal, pero que es el estudio de la red que hay de links dentro de la muestra. Esto sí que sería fácil, porque te podemos tener todo, ¿no? Todos los links, quién apunta a quién, y la verdad, tener una retopológica, que sería interesante de ver cómo se correlaciona con los discursos propios de los proyectos, ¿no? A ver si, no, si de quién te fluyen los discursos parecidos entre, entre links que tienen relación. Y luego, aplicar el de la web, el de webcrawling álbumes que os decía. Y básicamente, lo bueno, cuando tengamos estos ojos, sí que sería muy interesante, pero uno podría ir viendo evoluciones temporales de las redes y de los discursos, ¿no? Esto sería la cosa que nos interesaría, ¿no? En un futuro, es decir, uno cuando tenga la manera de hacer el webcrawling este, ¿no? Tú tienes, pues tener fotos, digamos, ¿no? O incluso, si trabajas desde feeds, que es una cosa que debemos mirar con nosotros con un compañero, en el gobierno, en las webs que sí que utilizan feeds, pues, y revolución a tiempo real, a conocer cómo llega, ¿no? Esto sería muy interesante también. Y de la decisión de otros discursos, y la ideología de la red. Y ya, si me quedáis dos minutos, voy a tener dos minutos más, y ya está. Y cierro. Simplemente, para que tengáis una idea, me voy a saltar esta... Esto sería como, una manera de, de interpretar los resultados, utilizando unos ejes discursivos, que hemos llamado hacker, izquierda, autonomía social, y eje liberal, ¿vale? Aquí está explicado, ahora tengo mucho tiempo, si queréis, luego lo comentamos en el café. Básicamente, creo que son bastante otros explicativos, si no, lo comentamos luego. Pero, básicamente, aquí como ejemplo, sería más claro, ¿no? en concreto de estos seis aspectos, ¿no? En el tema democracia, hay palabras claves, democracia, que yo las puedo clasificar con ejes, que me ayudan a entender mejor, la situación de esa controversia. Es decir, en el mundo hacker, con el poder distribuir de red en red, en red, 4.0, digital y tecnopolítica, que esto viene, claramente, del discurso de cultura libre, y de cultura hacker. En la que hay tierra, participativa, automedial, directo, horizontal, asamblearia, por ejemplo, pero también, que no está, o EFE liberal, o la liberal, etcétera. Entonces, ¿cuál es lo interesante de aquí? Más que menos alto, porque no tenemos el único, pero lo interesante es, que salen cosas tipo esto, ¿vale? Esto sería, la fundación de los comunes, en el programa, ¿no? Entonces, democracia, ¿no? Bueno, democracia más alto, ya le hemos hablado de democracia, perdona, vamos a ver aquí, por ejemplo, gestión organización. Aquí empezamos a buscar un montón de, de palabras claves, que, espera, espera, la dejo para luego, vamos a ir a Exceso, que es la, la que, perdona, ¿eh? Un par por el lío, y os explicaré por qué. Hay controversias como democracia o acceso, que son muy buenas de buscar, ¿por qué? Porque cuando hablan de acceso o democracia, la palabra democracia es algo, o sea, acceso abierto, ¿no? acceso libre, acceso universal, o sea, democracia comunicativa, tal, entonces, estos son muy buenas de hacer, ¿vale? Porque tú me dices que, busques la palabra clave, que te define el eje de controversia, y en mí encuentras todo. Y ahí nos pasaría, por ejemplo, ¿no? Pues que eso, pues que nos sale una ideación de, y de aquí nos sale todo, ¿no? Ahora se ve, Exacto. Bueno, en caso de esto, sale una ideación, ¿no? 77% o 33%, ¿no? Una ideación entre hacker y izquierda, ¿no? En escala, pues solo se habla de escala global, y aquí, esto sería, esto sería trabajar mucho. Pero, por ejemplo, ¿no? Con, ¿no? Sujeto político, claro, sujeto político es una ideación controversial, que tienes mucho más jodido, o sea, tienes que hacer un método deductivo, a nosotros no nos ocurre ninguna otra cosa, es decir, yo no puedo buscar sujeto político, y la centralidad, sujeto político, dos puntos, tal, esto no sabe, no es como democracia, si quieres llamar democracia, la democracia X, ¿no? democracia Y, Z, entonces claro, es jodido porque tú tienes que, que presuponer, digamos, sujetos políticos, que crees que tienen a ver con, con distintos ejes, te estoy explicando, no, es más jodido, estas, pero, y esto en el que estamos trabajando, si tenéis ideas, sería muy bienvenida, al respecto. O, acciones prácticas, ¿no? Tú ves que el sujeto político, aquí, ¿no? tiene que ver mucho con, ¿no? con el tema ciudadano, multitud, ciudadanía, se está hablando de las condiciones comunes, ¿no? ¿no? Un 41%, y, claro, aquí nosotros tenemos un debate, un concepto tanto de la izquierda, como de, de los liberales, como mucho de los auxiliares, pesan los dos lados, no sé si, ya os digo que es un work in progress, que no está cerrado, supongo el otro sí que lo tenemos ya ahí, tal, y, en acciones y tal, es muy interesante, como, como hemos mirado nosotros, que, en las redes comunes, salen como, pues las acciones, ¿no? vienen mucho desde la izquierda, ¿no? desde procesos constituyentes, mareas, y consultas y tal, pero también las prácticas, que tienen que ver con espacios o proyectos, ¿no? Entonces, centros sociales, autoformación, que sabes que las fundaciones comunes trabajan mucho en el tema, a la línea de formación, autoformación, cooperativas, etc. ¿no? O sea, como unas prácticas que tienen, por un lado, con la izquierda, y por otro, con la autonomía social. Es decir, de aquí, fijaos para, os he puesto estas prácticas, para que los colorentes que teníais aquí, básicamente, eran los ejes, ¿no? que no se habían reciclado antes y tal, pero fijaros que, lo diferente es que, volviendo a la muestra de los 12 proyectos, digamos, ¿no? la parte liberal, la parte hacker, la parte izquierda, otro que es real, aparecen todas como los mayoritarios, por ejemplo, como de lo que hace real, que, obviamente, como decía, no lo han metido en ningún lado, o de la democracia económica, o de lo común, y que es mucho más transversal, sin tener que ver qué conceptos, no ver, aparecen que están dentro de estos ejes, o sea, que esto está ahí. Y aquí, siempre hay un resumen de, eso, pues, como el sujeto político, lo que decía, pues, la variación entre un dibujo de izquierda por un lado, con una autonomía social, izquierda liberal entre la ciudadano, etc., y que es limitaciones entre estos ejes, es decir, lo que es muy interesante, es que, en general, si que hablo del Procomún, pues, si tú miras, seguramente no, y esto lo tengo medio hecho, tal, 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 de la realidad de los derechos, por la vez, trabajar en los sectores sociales, y tener una cultura libre, y es, y es como unos discursos muy, muy, muy mirados, aquí el, el título de la, de la sala. Y bueno, lo dejo aquí, gracias por la atención, Si tenéis algún comentario o una rafada que sea en particular. Por eso como veis ahí, sobre la investigación, que hay cosas que se hubiera visto más que no. ¿Perdón? Si por ejemplo, los hackers se comunican mucho con la parte más directa, pero no con el global. O sí, o con el global sí, pero con la información. De hecho, el caso escundio, y está medio hecho de este que os he mostrado, de la Fundación de los Comunes, es el que tengo hecho más en detalle. Y como veis, tenemos muchas dudas aún de cómo situar los ciudadanos aquí o allá, el espacio o los sujetos políticos. Claro, es muy vital, qué buscas y qué lo buscas. Claro, lo que buscas lo cuentas, lo que lo buscas, igual te lo has dejado, etc. Pero las ideaciones que uno tiene en la Fundación de los Comunes, por ejemplo, en respuesta a lo que está diciendo, es un poco la mitad de aquí en esta slide. Y fijar que sí, con lo autónomo en cuestiones de democracia. Es decir, mezclar democracia distribuida y de red con el continente horizontal. Pero, por ejemplo, cuando hablan de acceso, pues sí hablan de los hackers de acceso libre, pero nos renuncian a un acceso universal y en igualdad. O sea, son conscientes de que, bueno, si lo dejamos solo ahí a, entiendo yo, de su discurso, tenemos que garantizar esa línea más de la izquierda de tener derechos, de que haya alguna institución que te supere, de tener derechos, de alguna manera que te lo asegure. O, no sé, si te preocupa lo del hacker, por ejemplo, hacker no aparece más de aquí ya, por ejemplo. O sea, aquí no aparece ninguna idea con lo liderano, por ejemplo, ¿no? Y esto lo preguntabas, ¿no?, en concreto. Pero sí que, por ejemplo... Es que es muy interesante el proceso de divulgación, para mí es súper común, y es un difícil verlo de otras subarunistas. Exacto. Pero, ¿por qué significa eso? No, claro. Es decir, que... Claro, y aunque siento que en aspectos distintos se lidan con cuestiones distintas, ¿no? Es decir, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, lo que diría, ¿no? De la controlosa democracia, por ejemplo, lidan claramente con directa, no hablan de participativa, aquí no se mojan por el tema participativo, que viene del bajo la relación con el Estado directa, ¿no?, y tal. Y en cambio, eso sí, ¿no? Esto es interesante, ¿no? O sea, sí, sí, yo creo que... De alguna manera, yo primero, al hablar del estudio, es que... Sí, claro, yo que vengo, ¿no?, de trabajar más en aspectos que no tienen que ver con contenidos o con discurso, hostia, pues la complejidad del objeto del estudio, ¿no?, que yo vengo más de la física, de temas complejos y demás, ¿no?, como formación, ¿no? Y ahora estoy trabajando más en cuestiones más sociales, si queréis, yo, en ciencia, tecnología y sociedad. Y sí que te das cuenta de que cuando trabajas con discurso, ¿no?, digamos, la cosa se complica mucho, y tienes un montón de cuarentenares para mirar, como decías tú, ¿no?, de centrarte en qué seguida con qué, si es sistemático, ¿no?, en distintos proyectos, si tiene que ver con el área de los comunes, es decir, ¿no?, si lo que comentabas tú te faltan proyectos, quizá, ¿no?, más de software o más de materiales, ¿no?, ¿qué pasa? Igual hay situaciones muy claras, en cambio, ¿qué pasa con lo que pasa con los materiales o del aspecto social o humano?, ¿no?, igual tiene que ver, precisamente, el recurso en sí, que es común, lo que hace que vives de una manera que de otra, es decir, hay muchas preguntas, yo creo, muy interesantes, ¿no?, desde... Coger las... las tablas estas enormes que tiene el estudio de conceptos, tal, y de hits, y ver que hay correlaciones... Claro, no, no, hay mucha tela. Y de alguna manera, yo creo que también se... Esto lo hablamos con Mario, con Mario Fuster en Barcelona, que, de alguna manera, estaría muy chulo con el trabajo que están haciendo ellos, dentro del proyecto Pink Util Value, ¿no?, como no lo de Barcelona, ¿no?, que están trabajando más con todo el set este, ¿no?, de proyectos de... 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 tienes que saber esto, con encima, ¿no?, de qué pasa, ¿no?, es decir, que ahí te habría una, ¿no?, ¿no?, me interesa muy... o muy directa, ¿no?, con la edición y la cualitativa... pero, por lo menos que es... lo que pasa, que... claro, yo en el que yo entiendo un orden de distintos proyectos, ¿no? yo, bueno, con 12 estoy sudando, ¿no?, este del tema. Entonces, claro, aquí es donde hay, la otra gana que te, ¿te querías contar algo? Bueno, sí, las categorías estas que han seguido son las cuatro que se nos podrían ocurrir a mí, o sea, no surgen del análisis de los datos, que haya cuatro clusters. ¿Habéis implementado con unos datos que tenéis, no sé si son los suficientes, hacer clusters de opinión en los comunes? ¿Son de los ejes? Esto es lo que propuesta aquí, ¿no? Claro, que esos ejes, suponer que existen ejes, pero no decir que la directa es eje de opinión social, o sea, pones los datos a trabajar y te digas ahí, tres, hay cinco, chicas, tres. Esto no lo hemos hecho, es el documental de la empresa que la gente dedicó, digamos, que tiene mucho sentido. Y nosotros aquí, o sea, por un lado yo le doy un sentido, pero el otro también creo que es interesante usar un poco las líneas de teoría política que tenemos para poder analizar los datos, ¿no? Es decir, porque a veces parece que sí, no puedes decir nada si no me acceder los datos, y yo creo que hay cosas que sí que te pueden mojar y que creo que puedes sustituir bien. Y en este caso es muy claro, hay veces que no están claros, y ahí sí que te daría toda la razón, ¿no? O sea, tú hablaste de estos ejes a nivel de, yo qué sé, mi acceso aún más o menos no lo estamos trabajando más o menos bien, pero, ¿cuál era? Te vas a ser un sujeto político, ¿no? Ahí empieza a tener, yo ya, pues no sé, pues con Rubén Martínez ahí ya lo discutimos sobre el tema de la multitud, ¿no? De Negri y Hard, ¿no? Que es el que, que para mí es un concepto claramente de la izquierda, aunque estés tratado de otros conceptos, y en este caso es un objeto autónomo social, y ahí nos va a discutir, como está con otras personas discutiendo, ¿no? Sobre Hard y Negri, donde hablan, y que no es, efectivamente, mucho más complicado, y por eso, de hecho, una de las ideas primeras que tenemos era empezar con este, con estos ejemplos. Nos vemos cuenta que es interesante ver controversias que realmente pudieran ejercer todos los datos, como es el caso de la, pues, de la democracia, o, pues, el, el acceso, que sería el siguiente, abrirá la, ¿no?, la palestra, pero, pues, decía que tú buscas la palabra democracia y no te pierdes nada. O sea, tú buscas la democracia y lo que es lo que aparece, y luego ya haces una segunda, ¿no?, una segunda búsqueda, que hay que buscar esa democracia con lo que he encontrado, ¿no?, para allá que ordenes todos los datos, pero, no tengo que irlo a priori, es decir, ¿qué es lo que hay más de democracia es importante? No, no, me salen todas, ¿no? En cambio, en sujetos políticos, claro, pues, perder ahí no son muy interesantes y es una cosa complicada. Claro, ¿cómo estos clases, los datos que hablen, cuando empieza a ser una cuestión complicada con un sujeto político, y claro, claro, no sé si tú entiendes alguna idea así concreta, pero de cómo volver, ¿qué deje, no?, porque tú tienes que poner ahí algo para que se genere un clases, es decir, es que decir, que yo que sé, vamos, pues, que un sindicato está cerca de un partido, ¿no?, y que una asamblea está cerca de entrar a la conferencia nacional, ¿no? No hace cuenta. Pero es que aparecen dos cosas distintas. Una cosa es, los ejes existentes de la política real que tenemos, la otra cosa es que has cogido una muestra y los datos te dicen que se agrupan en tres clusters y que es que, y que se identifican con estos tres, y el cuarto es que está literalmente desaparecido. O a lo mejor te dicen que no, que en realidad son cinco y que estás viendo que es que este, que en la política clásica se está viendo como duro, que en el mundo solidario se están hablando de dos o dos. O sea, me parece que, lo interesante, no me parece mal hacerlo así, pero es un trabajo complementario, que es que, lo interesante sería, ¿qué aparece con qué? Es esto que estás diciendo, ¿no? Claro, o sea, que el mismo que habla de participativa, en un contexto tal, a lo mejor en otros contextos, o sea, un poco se agrupan, tú ponen los datos y ves que, 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 que... Se han impartido juntas y, con el marido, te digo, bueno, se habla de la participativa, se habla de, no sé, el partido y el sindicato, por ejemplo, y cuando se habla de, no hay que ver, se habla de miembros social y no sé qué, ¿no? Y que esto te aprecian, a lo mejor aquí, lo que digo, esto es un mismo, bueno, que si lo que esto... Exactamente. Y que si hay un día, si hay un título de ciudadanía, que no sabes dónde meterlo, ¿no? Todo. Exacto. O, o si los dos, que ellos, y si los dos, porque a lo mejor que hay distintas connotaciones... Exacto. Claro, es lo que les diría, que de parte directa, por ejemplo, tenía distintas connotaciones, eran de referéndums a la asamblea del barrio, ¿no? Claro, son cosas bastante distintas. Sí, sí, sí. Muy bien, interesante. Bueno, no sé, si... Quería hacerme una pausita, y si hay más cosas, de lo que hablamos. Yo no te voy a mirar de las siguientes, no sé qué forma. Sí, sí. Bueno, pero muchas gracias por la invitación a Samer y a... Bueno, y a todo el grupo, está explorando todos con el tema comón, y a ver si... Bueno, a ver si queremos... Puedo escuchar un poco más, ahora que estoy por aquí, y... Y nada. Muchas gracias.